En el capítulo anterior, nos morimos, luego mejoramos, luego estuvimos perdidos por una casa llena de salsas, y encontramos a Jim Carrey en una habitación, y a una voz sin cuerpo en la otra. También hubo un eclipse. O algo. Si para vosotros tiene sentido, nos avisáis. Nosotros estamos jugando por inercia. Otro sueño. El eclipse, el eclipse, el eclipse. ¿Has fracasado o qué? ¿No eclipse? El eclipse, el eclipse. El eclipse. ¿No está nevando? Bueno, mira bien, vale. Me parece válido. Ah. ¿Qué es eso? Me estoy helando. Hace mucho frío aquí fuera. ¿Qué es eso? ¿Una mariposa? Nelejante. Ah, ¿no es ropa? No. ¿Qué es esta cosa? Instrumento. Ah, cuernos. Me acuerdo a un digeridú. Bueno, se parece a un digeridú como yo me parezco a Marta Stuart, pero vale, sí. Un poco, pero son largos. Todo está bien, todo está bien. Y había una especial alfombrilla de ficha de dominó. Igual es porque es largo. Sí, me lo ha parecido. Pero, ¿se ha acercado el solo? Se usan estos agujeros para hacer que esa cosa produzca sonidos. Hombre, no se sopla. Su sonido me da escalofríos, horripilante. Hombre, igual es que no eres bueno tocando el digeridú. Señor Paster, ¿cómo se llama este señor? ¿Leroid? Leroy. Leroy, sí, Leroy Jenkins, me parece bien. Leroy Merlin. También, también. Y para darle escalofríos está aquí montando una sinfonía de la OSCE. He pulsado todas las notas ya, así que me voy. A ver, pues sí. Un trozo de piedra tiene alguna. No, es una ficha de dominó, no me jodas. ¿Bastante? Gíralo. Así por el otro lado es un pito doble. ¿Tiene distinto número de puntos por un lado y por el otro? Sí. Por aquí tiene... Bueno, tres, tres, cuatro, tres. Bueno, con eso. Las formas son distintas. Supongo que habrá que encontrar otro trozo. Ah, mira. Y otro, porque con eso no hacemos uno ni coña. Ahí. Este, no. No, pero arriba. Tendrás que ir un poco más para adelante y entonces te dejará cogerlo. Ridículo. Sí. Puto ridículo. En serio. Y luego a la derecha. No, esa derecha no, la otra derecha. La izquierda ahora. Había uno. Ahí, ahí. Papá ya no, que hace frío. ¿Y el bol? Igual, no sé. ¿Y esa piscina de ácido repugnante? ¿No quieres bañarte en la piscina de ácido repugnante? Yo sí, para deca, bendita. ¿Podré combinar esto? No. Tienes que juntarlas todas a la vez. Supongo. Igual hasta hay una sexta. Tengo que encontrar más partes. Pues eso es posible. O sea, que no tuvieras que hacerlo poco a poco. No. Con una basta. Y ahora ponen braille, tonto el que lo lea. Había... Al otro lado había... Era esta. Al otro lado de esta había cosas. Que yo las he visto. No, no, no. A ver, entonces, lo que quiere decir esta tableta es persona... Espera, que la estoy leyendo. Persona intermedia, persona alta, persona alta, persona muy bajita... Y acaba con persona muy alta. Pero tampoco tengo nada en el cerebro, así que... No, no puedes pensar. Por lo menos me voy. A congelarme. Está helando afuera. No puedes salir. Pues... Pues... ¡Ah, el digeridú! Sí, sí, claro. El digeridú... Bueno... Pues trae un papel, que hay que apuntarse las mierdas estas. No, no, tienes que pulsar los botoncitos. Hay un trozo de papel, que nos apuntamos esto. A ver. Un paper. Venga. Esto parece que va a ser un peñazo. Vamos a empezar. Dos. Esperemos que sea esta. Esperemos. Tres. Pues ya hemos tocado el digeridú. Instrumental. Ah, muy bien. Y hemos tocado el digeridú. Eso es importante. Luego cortamos toda la parte del digeridú. Lo hace más rápido. ¡Ay, que le da un pechosque! ¡Que le da un pechosque! ¡Oye! ¡Terremoto! Me siento tan cansado. Pero que te acabas de despertar. ¿Te has mirado la anemia? ¿Te has mirado la anemia, turritas? Tengo que tomar hierro. ¿Qué me están haciendo estas pesallas? Pues sin pedirte descansar. Claro. O me estoy volviendo loco también. Leroy, es que igual tendrías que comer mejor. No has comido nada en todo el rato que hemos empezado la partida. ¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Pues no sé qué hora es. ¿Y a qué hora he llegado? Dos días. Dos días. ¿Ha estado durmiendo? O tres días. Tres días. He estado durmiendo. Tres días. ¿Qué? ¿Es 3 de noviembre? No, hemos empezado el 2 o algo por el estilo. Pues no sé. Era día 10 cuando me fui a dormir. Tres días. Oye, pues si esto va progresando así, acabará durmiéndose 30 días. Sufre de sonómodos. Es bastante fascinante que no haya tenido que levantarse a mear. Leroy vuelve a la cama y mira a ver que este... Tres días perdidos. Nada, tiene sentido. En esta vida, perra. Vale, pues he dormido día 4. Pérdida de tiempo. 13 de noviembre de 2011. Me pregunto si los resultados... ¿Le habían hecho como pruebas en su cabeza? Ah, tiene que llamar a Arthur. ¿Podré usar el móvil? Es verdad, las pruebas de las drogas que encontré en el lavabo, que se las habían tocado. Ah, es verdad. Claro, porque si te dicen, te vamos a dar los informes en tres días, te echas a dormir esos tres días y ya está. Medicina neural mezclada con alucinógeno. No, un alucinógeno cualquiera, aunque no estamos seguros de qué es exactamente. Claramente no es uno cualquiera, entonces sabrían lo que es. Es un dorcico del Jim Carrey de la celda. ¿Dónde queremos ir? ¿A la cabaña? ¿Qué otra opción hay? ¿Ir a tu propio despacho? No lo sé, en principio tenía dos llaves y solo he usado una. Igual no hay nadie ahora, ¿quieres decir? Espero que no haya nadie esta vez. Pues venga. A ver si conseguimos abrir uno de los armarios. Es curioso porque en las dos casas en las que has estado, cada vez que te ibas para el sótano se le daba pardísima y cada vez que ibas para arriba no pasaba nada particular. A pesar de las ser dientes. Mira, advierto. Uy, ¿lo que es esto? Un mapa. Ah, que había un puntero abajo. El viejo mapa que encontré en la cabaña, pero que lo acabas de encontrar. El futuro. Bueno, es un mapa porque él lo dice. Eso que es un pangolín mal dibujado. ¿Un quién? A mí es igual. Esto parece alquimia. Parece una estrella de David un poco hecha a lo cutre. Fue un metal alquimista. A ver, esto parece importante que brilla. ¿O no? A ver, esto. ¿Puedo encontrarle algún uso a estas varillas? Uy, varillas. Específicamente para un fin determinado. ¿Puedo darle uso a este lápiz? Parece diseñado específicamente para un uso determinado. Claro que está diseñado para un uso determinado. A totó. ¿Ha cogido una varilla? No. ¿Tres varillas? Uy, tres varillas. ¿Y las tiene el cerebro? ¡Y las tiene separadas! Muy bien. ¿Y por qué están en el cerebro también? ¿Puedo encontrarle algunas a estas varillas? Son una ganzúa. Yo es lo primero que he pensado, pero que estén las tres separadas se me hace un poco raro. Bueno. Bueno. Hay papeles a la... Ah, esta no. Ah, esta. ¡Uh! 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 Una investigación. Contacto. ¿Marineros gaboneses? Seguro que no lo he escrito mal japoneses. ¿Dónde está? Aquí. Pues igual sí. ¿Gabón no es un sitio? Sí, pero no sabía que la gente de Gabón se llama gabonesa. A ver. Segunda carta. Hay un indicio disponible. Dale, el indicio, a ver. La llave que hay que encontrarse en la chaqueta puede abrir la puerta. ¿Qué? ¿Había una puerta cerrada en la casa del pavo aquel? Claro, porque vinimos de la casa de ese señor. Igual había una puerta cerrada en la casa de ese señor y podríamos abrir. Sí, pero es que no es lo que estábamos haciendo ahora. No, no. Yo creo que el juego ha decidido que nos hemos perdido y que nos va a ayudar un poco. Oye, que llave más chunga. ¿Era esta o la otra? Tiene un diseño parecido. Mira lo que te explico, eh. ¿Era esta, no? Sí, esa es la nueva. ¿Cómo se ha llamado? Field. El señor Field. A mí me fastidia un poco esto. No, sal de aquí. Igual primero tenemos que... Leer en otra carta. Sí, o sea, necesitamos preguntarnos cuándo vuelve y luego podremos venir aquí y descubrir cuándo vuelve. En el WoW no puedes matar seis jabalíes y luego ir a dar la quest. Tienes que ir a que te den la quest y luego matar seis jabalíes. La ciudad yacía enterrada en la arena a una milla al noroeste. Nos hemos equivocado, hemos empezado a luchar. ¿Todos los habitantes de la ciudad fueron asesinados? ¿What? No fue enterrado bajo la arena a causa de sus pecados. No, creo que en ese caso no se dice asesinados. Depende si fue Dios. Pero es que Dios no te asesina, Dios te ha justicia. También. ¿En dos semanas? ¿Desenterraron una ciudad? Sí. ¿Pero qué putos amos? ¿Pero qué genios? ¿Pero qué es esto? Lo primero que notamos fue los esqueletos y la abundancia de huesos. Porque son dos cosas distintas. Algunos de ellos parecían haber sido mordidos. ¿Por la arena? ¿Por los coyotes? Es que anda que no habrá coyotes en un desierto. Nos han dado pergaminos que no tienen dibujos, años geoglíficos... Una cueva probablemente utilizada como biblioteca. ¿Por qué no tenían una biblioteca para usarla como biblioteca? Un pergamino en particular es muy excitante porque tiene algunas secciones que pertenecen al manuscrito boinic. Se relacionó con la botánica. El desierto no es tan prometedor como parecía. He escuchado los sonidos que Marco Polo mencionó. Mira, este papo está haciendo... Marco Polo. Está haciendo un name dropping en plan... Mariclita boinic, Marco Polo... Bueno, está tu casa. A ver, siguiente indicio. ¿Qué me dices? Busca en el interior de la cabaña. ¿Puede haber una llave para abrir la caja fuerte de las galerías subterráneas? ¿Qué? ¿Qué cabaña? ¿Esta cabaña? Asumo, pero nos queda un armario. Pero que ya lo hemos buscado en esta cabaña. No, queda este armario. La caja fuerte de las galerías subterráneas. Vale. La caja fuerte de esa dominica. Vale, ya lo pillo. Pues mira, ya está. Gracias, juego, por indicarme cosas. Un tintero medio lleno. Interesante. Moja el pincel. Usa el marcador de los viejos mapas. Ah, el mapa abajo. En la caja fuerte. Sí, 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 sí. Los mapas han sido colocados en un armario especial para su almacenamiento. Pues ahora están en mi bolsillo. Ajá, vale, bien. Pues bien, vale, claro, sí, no, por supuesto, sí. Bien. Vale, sí, sí, las estatuas parecen cajas con cosas dentro. Intento abrirlas. Consigue abrir una, no sabe cómo. ¿Qué es esa especie de brújula? No sé, pero no me voy a dejar cogerla. Vale, moja el pincel en el tintero. Voy. Seguimos con el gancho ahí. Pues sí. Llenado el pincel con tintero. ¿Vamos a ver el papel en blanco? No creo. No, 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 que tienes que hacer otra cosa con eso. No sé qué es, pero otra cosa. A la caja fuerte. Oye, no te cargan otra vez el JPG horroroso, ¿está bien? Sí. La verdad es que hay una idea. Aquí. Vale. Bien. Juego. Hay un montón de mapas. Cada uno de ellos está marcado con una serie de números. Ah, aquí tienes que usar la combinación. Tiene pinta. Ah. Combinación encriptada con mapas. Busca, busca. Esto no tiene sentido. Caos en San Dios, ¿eh? No tengo ni idea de cuál de un minas. Mira, hay demasiados. Sí, sí, o sea, esto tiene que ser algo relacionado. Tienes claramente que coger uno de los mapas de abajo. ¿Cuál? No tengo ni fava. Intentamos descubrir qué puerta tenemos que abrir con la llave nueva. ¿De quién era la chaqueta? Yo es que no me acuerdo. Del señor Field. Vale. Del señor Turras. El señor de las orgías en el bosque. Pero habíamos estado ya en su casa. Sí, y había una puerta cerrada. Entonces lo que te está diciendo el juego es, igual lo mismo la puedes abrir. Creo que había una puerta cerrada, no estoy seguro, 100%. Igual había 50 puertas cerradas porque de esto va el juego. Es el juego de las puertas cerradas. Residencia de Clarkfield. A ver, a ver que sí. A ver, esta... Esta cerrada, pues venga. Vale, ya está. Pues para casa. Así que realmente era la chaqueta de Clarkfield. Bueno, claro, como no tenía el DNI era un poco difícil. Sí, la verdad es que hemos deducido muy rápido que era su chaqueta. Y hay una planta aquí. La planta está estupenda. Alguien está regando esta planta. Sí. Pues nada, la puerta. Esto ha sido súper útil. ¿Está cerrado o no? Con todas las luces dadas... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Más texto! ¡Bien! Disparos en el bosque de Norwood. Me parece muy bien. Noticias. Vieron Eclipse. Hay un puñado de gente flipadísima que opina que su antiguo dios es bastante bonita. Ay, pues sí, es verdad. Tienes razón. La silla. Sí, 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 sí. Al héroe le ha dado por apreciar la belleza de las pequeñas cosas. Puerta. Puerta. Bu, esta casa. Esta parte ya está un poquito más desastrada, ¿eh? ¡Ay, un mónico! ¡Uy, un mónico! Otra de las estatuas. Igual tienes que pensar. Esta es la puerta que no puedo abrir. Ah, las varillas. ¡Ah! ¡Ah! O sea, necesito tres varillas más. Mira, mira, mira el mapa por detrás. El mapa por detrás. Parece que son cuatro las que tienes que usar, ¿no? ¿Ese es por esto? Sí. Hay que quebrar. Pues recupera tus, tus, tus... No, los dejo aquí. No, pero que igual la necesitan luego en otro mono. Un mono con solo tres. Pues no. ¿Sabes que para la gente que esté viendo este vídeo... Lo cortaré. ...se haré con cierta propensión. Toda esta miedo la cortaré. Vale, vale. Digo, porque posiblemente acaba de ser el momento de más estrés y tensión de todo el... ...el bien pliamos. ¿Tú crees? Ah, pues sí. Hasta que no desaparezca le podré dar uso. ¿Has encontrado un secreto? Ah, que no se suponía que tenía que venir aquí, ¿o qué? ¿Qué secreto? Supongo que esta habitación. Nada. Un poco de todo aquí. ¡Muy bien! ¿Otra va? El ojo, el ojo. Vale. Bueno, el ojo, una calavera, cuatro círculos. Esto parece un poco un dibujo de alguien que se ha crecido mucho en Deviantart, pero ya está. ¿No habrá que pintar algo encima? Con el pincel. Tú, es que conseguir un pincel, ponerle tinta y volverte loco, ¿eh? ¿Qué vas a pintar? ¿Qué vas a usarlo para algo? ¿Qué vas a pintar? Tu firma, vas a pintar. Es que, vamos a ver. Ey, ¿no te ha gustado la rata, papá, que se ha cambiado el icono en la lupa? No lo veo, esto. ¿Qué significan estos dibujos? Hombre, pues, parece una rata. ¿Y eso, una llave? Sí. Ya, mi loca, de la vida. No sé, sugiero. ¿Alguien ha pintado lo que parece la cara de un titán de Attack on Titan en un cachito del papel de detrás? Ah, pues sí. ¿Tiene lados? Realmente todo esto es una partida de rol. Estos dibujos parecen realmente aterradores. Hombre, un poquito sí, ¿eh? Lo que parecen es realmente mal hechos. Solo dibujos anatómicos. Sí, ¿eh? Sí, solo. El ojo en mitad de la frente es muy anatómico. Sí, estaba pensando... Sí, sí, esto claramente es la casa de un jugador de rol. Por eso el satanismo y estas cosas. ¿Coño? ¿Y esto de dónde ha salido? No lo tengo muy claro. Están en los dibujos y la criatura es ilegible. La escritura, la escritura. ¿Qué he dicho? La criatura. También es ilegible la criatura. ¿Qué es el libro este? Los dados, los dados, los dados. No me deja. ¿Eh? No me deja mirar nada de lo interesante, como por ejemplo esto. Es el símbolo típico de Tulu. Tulu. Bueno, es el símbolo típico del... Arca. Bueno, pues el secreto ha consistido en... Dibujicos. Vamos a ver la otra habitación. Sí, supone que el secreto era esta, ¿eh? No era otra. No, el secreto ha sido entrar aquí. Sí, por eso, por eso. O sea, ahí también se llevaba... Un objeto de cristal. ¡Gracias! Eres tan observador. Puto detective, macho. Gracias por tu colaboración. Otro objeto de cristal. Yo no sé qué haríamos sin ti. Eres tan guapo, tan listo. Tan listo. Ah, mira, la puerta bloqueada. Ah. La estaba bloqueando otra puerta, no un cadáver. Hostia, ladrones de tumbas de nuevo. Pero, a ver... Gregor Thomas. Intentando acabar con la ayuda de una simple vela en la oscuridad de la noche. Porque una linterna es demasiado mainstream. No sé, porque la hacían para no llamar la atención. Uy, cosas. ¡Uy, Dios! ¡Cuánto texto! No, 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 no. No. No, pero sí, ¿no? Vale. Enormes polillas vistas en el exterior de la casa. Hombre, en el interior también hemos visto unas cuantas personas grandes. Sí, sí. Polillas gigantes que secuestraban bebés recién nacidos. Pero, ¿cómo habéis vivido en este pueblo? ¿Qué os está pasando? No tengo miedo de la posible verdad tras estos rumores. ¿Te parece plausible que haya polillas gigantes que roban bebés? En mi pueblo eso se llaman águilas. Planeo completar el procesador. ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta mucho! Es jojo. ¿Me gusta mucho? ¿El que te gusta? Pues me gusta mucho que este señor dice... Esta casa es una casa súper oscura donde hay polillas que roban bebés. El anterior dueño de la casa prácticamente salió por patas después de intentar renovarla. Yo, en cambio, voy a intentar renovarla. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Que vengan las polillas a robarme el niño. Claro que es inmune. No tienes bebés. Soy inmune a vuestras amenazas, polillas gigantes. O qué crack que tiene detrás de unas botas que ponen materia. Espero, por favor, que tenga otros que pongan energía. Hasta donde ellos... Materia significa material en latín. Y materia en castellano. Es en castellano. Es materia del Final Fantasy VII. Que está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Ah, está bien. La única nota que parece que está escrita con letra legible... Pero que quiere el loco leerla. ¿Cuál es tu objetivo vital? Que nos den más lectura. Que esto ya son deberes. Ya, coño. Objetos alquímicos, libros antiguos... No esperaba encontrar... ¿Qué esperabas? Yo no espero otra cosa. Hostia, es que solo tienes materia, tío. Esta materia es distinta. Y además, ¿sabes qué parece? Parecen estos botes que te compras en el Herói Merlín o algo. Que te vienen como con dibujitos por fuera de lo que deberías meter dentro. Y se le ha olvidado sacar el cartoncito. ¿El cuchillo tampoco puedo cogerlo? Joder, macho. Bueno, pues es un poco un puñal ritual de apuñalar gente. No un cuchillo. Déjame que te diga. El defenderse para nada, ¿eh? ¿Pero defenderte de qué? ¿De quién te vas a defender? ¿Del pavo que te mata? En plan, nada más verte te one-shotea. O sea... Son todos críticos con esta gente. Sí. Y no era un cadáver. Estoy muy sorprendida. Bueno, pues... Pues no lo apartes. No lo apartes. ¿Para qué? Tienes razón. Tienes razón, Leroy. ¿Para qué? Vamos al mono primero. Al que llamaremos Amelio primero. Ah, me lío. ¿Cómo quieres llamarlo? Si no... Winston. Winston primero. De los Winston de toda la vida lo quieres llamar. Winston primero. De todos los Winstons. Ahí está. Hola, Winston primero de todos los Winstons. ¿Cuántos clics has tenido que dar para llegar a Winston primero de todos los Winstons? No, no había nada. Una lástima. Pero es que ya está abierto. Sí, sí. O sea, esta... En la carta comentaba que uno había conseguido abrirla y no sabía. O sea, como... Podemos probar a poner las tres varillas en todas las combinaciones posibles. Pero igual nos morimos. Yo ya me siento un poco cerca de la muerte. Oye, esto. Lo de adversaje, esto. Que te la suda. Que no te podría importar menos. O sea, por ti como si mejor mencionara adversaje como si mencionara su prima Carmina. O sea, te da igual. Pero ya no me acuerdo de qué decimos de que no. Es que... Es que no he visto yo. O sea... Vamos, para ver tanto asco y desprecio por este juego tendría que mirarme al espejo. Mira lo que te digo. O sea... ¿Qué es esto? Amelio primero, ayúdanos a abrir a Amelio segundo. Por favor. ¿Eres tan amable? Te lo pedimos, por favor. Por favor, te lo pedimos, Amelio primero. No, aquí ya tenemos las tres pistas. Sí. Ahí está, ahí está. Venga, Amelio segundo. Amelio segundo. Te quiere todo el mundo. ¿Dónde está la amarilla? Palártelo, palártelo. Las llaves de mi coche. Dice Amelio segundo. Amelio segundo dice que las llaves de mi coche. Vale, pinchito, pinchito, pinchito. Amelio segundo. Te quiere todo el mundo. No puedo abrirla hasta trancada. Bueno, pues... Vale, al revés, dices... Tu, 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 buscar en una guía. Tu, 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 tu. Pues sí. Tu, 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 mirar en internet. Tu, tu, tu. Darme juicín, abrir al mono a Amelio. Open de mono, Amelio Igual no es un mono O igual si es un mono Open de monkey Pues no hemos hecho nada de todo lo que había que hacer Está muy bien, está muy bien Bueno, pues hemos abierto Tenemos un insecto Y una hoja que encontré No puedo decir de qué Ah, vale, es lo mismo que encontró el otro Y un insecto ciego Bueno, pues tampoco ha visto gran cosa Ha visto ahí una búgara chica De dar la vuelta Vale, ahora, llama por teléfono Agarra el teléfono Que hemos recibido una inspiración divina El máster nos ha dado ahí Luego la D Luego el 7 8, 6 T 8 Pues sí Que he fallado Mira, había puesto un 8 de más O un par de 8 de más No tengo ninguna opción para... Mira, cagar Es que tenemos que volver y subrayar las cartas Básicamente Lo que está haciendo el juego es decir Si te han mirado una guía Sudo de tu rostro Vamos a encontrar la... Venga, vamos a encontrar la plastilina Y lo dejamos antes de encontrar la plastilina Vamos, pañal Encontrar la plastilina Fun, fun, fun Fun porque diversión Me meto las plastilinas Decían el botón, ¿no? Ah, mira, a la izquierda Ah ¿De verdad esperaban que viéramos esto? ¿En serio? Madre Héroes Pero al menos hace que brille un poco Héroes de la vida ¿Dónde ponía que lo pusiéramos? Ah En la estatua En la estatua En la estatua que gira Y tiene una espiral ¿Sabes que la espiral le fascinó? O sea, sí, recuerdo Que había una estatua Pero no recuerdo exactamente dónde estaba Era una especie de vitrina Que se jugaba Sí, pero ¿qué era? ¿La habitación arriba? Pues quizás Yep, aquí está Ah, pues mira Pues sí, la verdad Masilla turbia Masilla turbia ¿Aquí está la izquierda o la derecha? No lo sabemos Es todo un misterio Y me voy a ir a desaparecer Me voy a ir a desaparecer Me voy a ir a ir a mover hasta aquí Ah, está en el cerebro Claro, claro Tienes sentido Tienes sentido el mundo Te has cogido masilla Equivalente a un dedico Que te da para pegar un póster Y de pronto te da para hacer un molde De toda la puta estatua Claro que sí Hay coño, un kanji Ah, tienes que ponerle el pincel Ah, ¿querías ponerle el pincel? Que te da todo loco Por ponerle el pincel a algo Pues pincel No, pero aquí no Tengo que combinar en mi cerebro En tu mente Combinar en mi cerebro ¿Qué lo ha usado? He pintado la masilla con el pincel Y ahora me voy al... Ya has perdido el pincel Te lo has comido Y ahora me voy al folio en blanco Que está arriba Sí Porque podría haber cogido el folio en blanco Y tenerlo en el bolsillo No Y usarlo aquí mismo Este juego te enseña uno de los preceptos básicos del budismo Que es No hagas cosas que no tienes uso para usar Que no hagas uso para usar De eso, el budismo Claro que sí que debería funcionar ¡Campeón! ¡Pues he podido cogir el papel! ¡Hay un puto ojo! Y luego ya lo de abajo no sé qué es El ojo, el ojo de siempre Que sí que sí Un puto ojo Y el círculo ¡Ay pues qué bien! ¡Qué de puta madre! ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Sabes qué parece? Parece una especie de dibujo de una persona con resaca Muy, muy pocha Muy pocha Sufriendo mucho Y con este bello retrato de una persona pochísima Oye, ¿cómo se habla de verdad lo de la combinación encriptada? Dale primero a llamar No, es que tienes que ir a leer las cartas casi seguro Es que el problema no es que la combinación no sea correcta El problema es que el juego no quiere que llames Porque todavía no has tenido un motivo para llamar Supongo Pero vas a sudar de mí igualmente Me parece bien La próxima vez What the fuck ¿Me cago en San Dios? ¿Cómo que por supuesto? Igual habíamos puesto el número que no tocaba Pero bueno que Gracias Mira Mira al héroe Mira al héroe Puedo volver a llamar a Arthur Man of Letters Mira al héroe Arthur venga Espero por favor que Arthur te diga Mira Pavo estoy en las Bahamas Sudando de ti Y de tus mierdas Mierdas ¿Eh? Pero que es Howard No se llama Leroy Será su apellido ¿Su apellido es Leroy? Sí Pues la llaman Señor Leroy Cuando te llaman Señor te llaman por el apellido No sé, a mí no me llaman Señor Google, coño Google Que estáis en los noventa Bueno, mira, mira Pero no lo tienen en el móvil Mira, mira Ya está ¿Y ahora? Pues no sé Son las diez Me parece todo mal Son las diez Sí Tendría que ir a cenar Odiamos este juego Y nos encanta este juego No, no, encantarnos No, yo lo odio Solo, solo Exclusivamente A mí me encanta tus reacciones A ver Es que no está pasando nada interesante Como para dejar el cliffhanger ¿Y si lo llevamos a su oficina Para que se eche a dormir Y encuentre el dulce abrazo de la muerte? Lo hemos encontrado ya varias veces Que hemos fracasado Jo, pero Más permanentemente ¿Qué pasa mía? ¿Qué haces por aquí? Que tienes que ir a la oficina de los nolder Y a raíz de ir a la oficina de los nolder Sí Te vas a... Puedes encontrar el mapa correspondiente Y te desbloquea el cementerio Y después puedes ir al cementerio Que es donde tendremos que dejarlo Voy a escribir un mensaje Diciendo que llego tarde a casa Vengo Estoy en la oficina de los nolder Espera, espera, espera Espera, espera No te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Espérate, espérate Oye, elf He tenido una idea súper espontánea Y no sacada de una guía ¿Qué tal si vamos a la oficina de los nolder? Quiero decir Que es lo peor que puede pasar Que encontremos una pista Está sido sutil Y para nada había algo Un libro, un libro Lo que tenía que buscar era un libro Se me ocurre, no, no es que lo haya mirado Se me ocurre a mí Ay Ay, que me cansinizo ya O sea ¿Esto lo habíamos leído ya? Sí Ídolos similares No, que tiene El libro está en la parte alta de una estantería Vamos, sospecho Sospecho Que igual es posible Que te encuentres un libro En la parte Porque yo Si no hubiera libros Los pondría en una estantería Pero nuestra inspiración divina Decía algo De mitos y leyendas O igual estaba ahí Pues no, no Sigue, sigue Vuelve para allá Mira Sí Y que Y que este libro Nos diría Nos daría la respuesta A todas nuestras preguntas Dijo Dios Claro Dios en forma de Google No esperas Ay ¿De dónde ha salido esto? What the phrase Que eres esto Igual No lo sé Pero yo es la primera vez que lo veo Pero tío Vale Tenemos que Vale ¿Los símbolos? Igual la cosa esa Que era una cosa borracha No, pero esto tiene que ser un símbolo de un mapa De De Porque los mapas El mapa tenía O sea El mapa tenía Mira Ah La he encontrado Ah, el símbolo con forma de ojo Vale, pues yo estaba buscando la especie de estrellita Yo estaba encontrando la cosa esa Que me parecía una balanza Ah, vale Te podría ser cualquiera WMT en la parte delantera Vale Puede formar parte de Westmoth Puede ¿Podría ser el número de mapa? ¡Eh! 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 ¡Qué poco esperado! ¡Qué poco esperado! Símbolo 3 Pistas sobre... Dale, dale Tú No, no Ya que estamos No, más, más Hay más pistas Es verdad Más, más A flow La abreviatura WMT delante Este símbolo también pertenece a Westmoth Me pregunto qué representará Venga, muerte, hombre, hombre A fuego ¿En serio? De verdad ¡Qué listos somos! Somos súper inteligentes Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Todo mal Todo mal Todo mal Muy, muy mal Porque soy el único que tiene cuatro Así que solo por eso ya podríamos haber llegado A ver, espera que me apunto 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5 No, si las tenemos en el cerebro, Gref Sí, pero vas a ir a mirarlo al cerebro Cuando tengas que ponerlo en el pintador este raro A ver Están aquí 0, 1 Eh, te hace quieto Él hace eso porque el 1 es ojo Y el resto son cerebro 0, 5 0, 5 0, 5 No, no, pa' atrás, pa' atrás Tienes que sacar el mapa ¿No sabes que esto es curioso? No Sal pa' atrás Abre la cajita Coge el mapa ¿Qué mapa? Aquí está el mapa con ID, lo que sea Pues ya está Intenta coger otro mapa No quiere coger otro mapa Pues sal y pon el mapa en la parte de arriba Es que he cogido el mapa Apóyata, no quiere coger otro Solo quiere coger uno Pues ese No, no, si lo tienes que poner en el punterico Que te va a dibujar donde está el cementerio Para que puedas ir Porque buscar donde está el cementerio Es como demasiado complicado Para este mundo en el que ya existe internet Y ahora empezamos 0, 5, 0, 5 0, 5, 0, 5 Sí ¿Marcas este lugar? Sí Vale Lo ha marcado un poco donde le ha salido el coño Pero bien Vale, lo siguiente 0, 0, 0, 3 Sí Te lo está marcando con el simbolito correspondiente ¿Ves que bien? 0, 7, 0, 6 He marcado todos los lugares de Wellsmouth Pues ya está Map it out Pues ahora tienes un mapa Red Town Nunca he escuchado este nombre antes Vale ¿Qué es donde estamos? ¿Qué es donde estamos? Vale Vale Wall Street Nunca lo he escuchado Wall Street Eh, pues no sé Conduce en esa dirección Bueno, quizá tenemos que... ¿Por qué uno es cerebro y el otro es 8? Si todo es lo mismo Es el antiguo nombre de un lugar Habrá que buscar Un mapa nuevo Ah, que tienes que mezclar estos dos objetos con la de Versaje Mixture Sí, pero eso no lo tengo Pues lo hemos leído ya Sí, pero igual es lo que nos faltaba Las cartas Sí, lo que nos faltaba por señalar No Ah, que se va a colapsar ya Ah, que bien Qué bien, qué bien, qué bien Claro, necesitas El escarabajo y el mapa Qué bien Esas son las condiciones para desmayarse Ah, bien La mistura es fallada Sí O no Desmayate los 3 Igual es su forma de decir Igual tienes que acordarte No, no, se está pechuscando Se está pechuscando Tengo claro por qué se ha girado ¿Se va a caer? ¿Por las escaleras? ¿O vale? No Has fracasado ¿Qué? Pues tampoco me estrellaría Neverachan opina que todo mal ¿Verdad, Neverachan? Déjame jugar Oh ¿Lo podemos dejar aquí? Oh, qué bonito hay luz ¿Puedo guardar? Pues hala ¡Cliffhanger! Bueno Pues hasta aquí el vídeo Igual hasta lo acabamos dividiendo en dos Ay No, porque cortaremos la inmensa mayoría Porque la inmensa mayoría es un coñazo Como un piano grande Sí, pero Dos horas no sé si las reduciré a menos de una ¿Dos horas? Hay que sufrir Llegamos una hora y cuarenta Y antes de la pausa Llegamos más de media hora Ay Todo mal, ¿eh? Bueno Pues nada Gracias por haber aguantado esto Nosotros también nos ha costado No creáis que no, ¿eh? Hemos estado aquí Y pasando las putitas Este juego es duro Esto sí Bueno Si os ha gustado O os ha parecido no horrible No, el juego O sea, no el juego El juego os puede parecer horrible Está aceptado Pero si el vídeo Lo que es el vídeo Os ha parecido mínimamente entretenido Hacerle un like Y suscribirse al canal de la criatura, ¿eh? La criatura es él